Pues vale, pues ahí acabamos, tipo Hada. Me tapo, me oculto. Ojo, ojo, ojo. Ahora. Ojo que llega el legendario, eh. Ojo que llega el legendario. Y es Serneas, ¿no? No hay otro legendario tipo Hada. ¡Oh! Vale, 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 claro. Porque es el doble tipo, es el doble tipo. Es un Tapu, tío. Es Tapu Fini. Es Tapu Fini. Vale, vuelvo. Hola, ¿qué tal? Pues es Tapu Fini. Pues pensaba que era Serneas. Tapu Fini es Hada Agua. Joder, es Hada Agua, tío. Es Hada Agua y yo voy con Magmar. Madre mía, la suerte. Claro, es que solo te pone un tipo, tío. Ah, mira, joder, Magmar tiene nivel aclaro. Pues nivel aclaro. Pero es tipo Agua, eh. Es tipo Agua. Va a ir a por mí, eh. Va a ir a por mí de cabeza. Va a ir a por mí de cabeza. No le he girado mucho, eh. Hidropulso. Bueno, Raidon es... Raidon es rocatierra, eh. Ojo Raidon que es el v4 Tapu Fini. Cuerno certero. Sí, sí, cuerno certero. Menuda liadita aquí del juego de ponerte el tipo... el tipo principal. No te pones el doble tipo. Sí, está confiado de que no me pones el tipo de dar sin más. Si me ataca a mí, me va a matar. Pues yo voy a golpear, por lo menos. Hago salvo. Golpe crítico. Pierdo vida con la vida esfera. Pof. Esta cosa fea, eh. Esta cosa fea. Maxi Estela. Maxi Estela, vale. Va a atacar a Raidon. A Raidon o en mi tropulso seguramente lo habría matado. Miela clara. Ahí está. Eh... mitad de vida más o menos. Y ahora mismo estoy yo con Magma muy tocado y Raidon muy tocado. Vale, esa chispa es buena. Joder, qué suerte que te iba a echar a Jabu, eh. Surf. Venga. La doble kill. La doble kill que se acaba de hacer. Puede matar con máximo a 3. Al cuarto perdemos, creo. A la cuarta muerte perdemos. Y se ha hecho la doble. Qué mala pinta tiene esto, eh. Qué mala pinta Tapufini. Menuda liadita Tapufini, chaval. Menuda liadita Tapufini. Animar. Sí, animo. Porque no puedo hacer otra cosa. Vale, va a hacer el Dinamax. Dinamax Charjabug, eh. Eso puede ser clave, eh. Puede ser clave el Dinamax de Charjabug, eh. Es clave. Es necesario que golpee con eso. Sí, sí, anima, anima. Yo también animo. Eh, vale. Reflejo aumentado a la resistencia. Ahí va el Charjabug, eh. O Charjabug nos gana esto. O... O nos vamos a la B. Ahí va Charjabug. Por favor, Charjabug. Eh, arreglamos esto. Crack. Espera. Si fuese Bicabon lo arreglaría, seguro. Charjabug, no sé si... Sí va a poder, eh. ¿Qué ha hecho Topofini? Anulado cambios en características y habilidades. Torbellino. No mates a Charjabug, eh. No, aguanta, aguanta. Bueno, ¿qué ha atrapado el Torbellino? Da igual. Ni en la clara. Vamos a ver, eh. Vamos a ver porque le va a meter el golpe ahora, eh. Tipo eléctrico, eh. MaxiTormenta. Vamos a verlo, MaxiTormenta. Uff. Vale, vale, vale. Por lo menos no ha caído nadie en este turno y en el siguiente ya aparecemos Magmar y Raidon, eh. Creo que podemos ganarlo. Creo que vamos a ganarlo. Si no atacas más en este turno... Topofini, dime que no atacas más en este turno. No atacas más en este turno. Vale, saca Raidon. Ahí, ¿yo no? Ah, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ahí va, ahí va Magmar. Pues... Eh... Lo tenemos... Creo que lo tenemos hecho. Creo que lo tenemos hecho. Además, creo que era yo más rápido con Magmar. Creo que mi Magmar era el más rápido. Ni en la clara. Le queda nada, eh. Le queda nada. ¿Quién ataca? ¿Quién ataca? ¿Quién ataca, por favor? ¿Quién ataca? Topofini. Luz lunar. ¿Va a aguantar? Uff. ¿Aguanta Raido? Me ataca Wisin. Y ahí está. Topofini. Derrotado. Llega el momento de capturarlo. O de que se escape. Llega el momento de capturarlo. O de que se escape. Topofini. No, me toque los huevos. Ocaso gol. Ocaso gol. Topofini. No me toque los huevos. Vamos a por ello, eh. Vamos a por ello, eh. Con la Ocaso gol. La gol más efectiva en incursiones. Por si alguien no lo sabe. Vamos a ver. Topofini. Vente al equipo, ¿no? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Y ahí está. ¡Tropado! Ahí está el primero, tío. No fallamos. Y el primero que encontramos lo atrapamos. Topofini. Es el primer legendario que conseguimos en estas aventuras Dinamax. Al margen de Suicum, que parece que todo el mundo podía conseguir a Suicum. Pues ahí está. Topofini, nivel 70. Seleccionamos. Me llevo a Topofini, evidentemente. Y sí, bueno. Se queda con los demás. Fragmentos de Maximium. Y primera aventura Dinamax completada. Con Topofini. Como captura. Bien. Bien, tío. Bien, 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 bien. Bienvenido. Bienvenido, Manuel. Bienvenido. Tapamos las alertas. Tapo la cámara. ¿Y quién es el legendario tipo volador? Legendario ultra-ente, eh. Vamos a ver. ¿Quién es el devolador? Rayquaza. Vale, hemos hecho muy bien quedarnos con Cryobal, eh. Rayquaza, tío. Rayquaza mola, eh. Rayquaza, Rayquaza. Rayquaza mola. Rayquaza mola. Bucle aire. Vale, sí. Bucle aire. Lo que tú quieras, Rayquaza. Energía de Dinamax. Ruega, José Ángel. Vale, Dinamax. Bueno, pues, directos. Dinamax y Maxilada de la Ventisca. Por cuatro, le metemos por cuatro a Rayquaza. Ojo que estoy a mitad de vida, eh. Ojo que estoy a mitad de vida. Porque ese Rayquaza, si es más rápido, puede matarme incluso antes de que yo ataque. Espérame no. Espérame no. Ahí vamos. Cryobal. Cryobal, métete fuerte, eh. Fortísimo. No me he fijado lo de las muertes, tío. Si las muertes antes ha contado. Seguramente sí, eh. Bueno, ahí va Cryobal. Maxilada. Maxilada para ese Rayquaza. Y... Vale, vale. Quitamos un buen porcentaje. ¿Deja el granizo o qué? No sé. Deja el granizo. Ascenso Draco. Joder. Ascenso Draco. Venga, hasta luego. Oh, esa rock ha afilado de Alican Rock, eh. Esa rock ha afilado de Alican Rock. Bueno, yo ya la dependo de mis compañeros. Tóxico de Quagsire. Vale. Me ha reventado el Ascenso Draco, eh. Me ha dado la reventada. Psicocolmillo. Bueno, algo le ha quitado. Quagsire se recupera con los restos. Vale, el turno ha acabado. El turno ha acabado. Compañeros. Otra rock ha afilado de Alican Rock y... Y os ventiláis a Rayquaza. Va a atacar seguramente a Griden, que está bastante tocado. Pero otra rock ha afilado de Alican Rock. No voy a decir que me he sacrificado, porque no me he sacrificado. No quería morir, pero... Pero bueno. Me han atacado a mí. He muerto yo, pero vosotros podéis reventar a este Rayquaza. Velocidad extrema. Uf. Aguanta Griden, eh. Pulso Dragon. Vale, dos golpes seguidos, uno de los aguanta. Que hay Griden. Y creo que... Ya la próxima... No hay... No hay cuatro... No hay cuatro vidas. Caía en este turno, tío. Caía en este turno. No sé si Maruak es la mejor opción contra Rayquaza. Pero al menos no es un dito que se va a transformar en el primer turno y que la va a liar. Me quito de en medio para que hagamos en todo su esplendor a Rayquaza. Ojo, Rayquaza, eh. Segundo intento de Rayquaza, que antes... Antes se nos ha matado. No me he fijado los corazones, tío. ¿Alguien se ha fijado los corazones? No. Vale, vuelvo. Hola, vuelvo. ¿Qué tal? Buenas. Rayquaza. A Dragon Volador. Vamos a tirar de Hueso Sombrío. Bueno, puedo tirar de Fuego Fatua, eh. Precisión, 85. Voy a intentar quemar a Rayquaza. Voy a intentar quemar a Rayquaza. Vale, va a meter el Alcrevi y el... El Gigamax. Y no sé qué va a hacer. No sé si va a tirar de un ataque de tipo Hada. Pero Alcrevi está tocado, eh. Si Rayquaza le da por hacerle un ataque de tipo Volador... Ojito, eh. Ojito a eso. Ahí va el Alcrevi y el Gigamax. Bastante tocado en cuanto a puntos de salud. Y vamos a ver... ¿Quién ataca primero? Rayquaza, Ascenso, Draco. Quiero que... Quiero que nos vamos a la V, eh. Pues queda una. Queda una muerte más. Pero hemos perdido al Dinamax sin atacar. Sin atacar. Una más y estamos fuera. No evites el ataque, Rayquaza, hijo. No evites el ataque. Voy a atacar, voy a atacar. A ver, va a hacer casi seguro Ascenso, Draco. Y no sé si Ascenso, Draco, ha matado de un golpe. Yo creo que sí. Yo creo que Ascenso, Draco nos va a matar de un golpe. Yo, anima al grupo. Anima, anima todo lo que tú puedas. Ascenso, Draco. ¿A quién? A mí. Aguanta Manuva, ¿qué? Aguanta Manuva, ¿qué se baja? Se baja la defensa física. Y la defensa especial. Ojo, titular. No, qué poco, qué poco, chicos, qué poco. Pero, ¿por qué no le ha metido la roca afilada? ¿Por qué no le ha hecho una roca afilada con Ligar Rock? No lo entiendo. ¿Por qué no le ha hecho una roca afilada? Vale, vuelve aquí. Vuelve aquí el del Alcremi. El del Alcremi creo que tenía algún ataque curativo. Si tienes un ataque curativo, amigo, dámelo a mí. Dámelo a mí, que muero y perdemos. Soy el único que está tocado. Si tienes un ataque curativo, dámelo a mí, que nos morimos. ¡Ojo! ¡Ojo! Pensaba que me había atacado a mí. Ha atacado a Ligar Rock. Casi lo mata, pero no. Nos baja el ataque físico. Bueno, bolsa dragón. Vale, 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 vale. Ha cambiado de agujerío. Ha atacado a Udino. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. Pero, ¿por qué ataca con triturar? ¡Y la roca afilada! ¿Dónde está tu roca afilada? ¿Gota vital? ¿Gota vital? ¿Qué es gota vital? Pero no me cures, si no me vas a curar entero. ¡No sirve de nada! ¡No sirve de nada, si no me vas a curar entero! ¡Te he matado un golpe igualmente! ¡Hemos perdido! Hemos perdido porque no he hecho la roca afilada. ¿Y porque no he hecho el desodrenaje con el agujero? ¡Inútiles! ¡Mis compañeros son inútiles! ¡Inútil! El de la roca afilada, el de Lick and Rock. ¡Inútil! ¡Inútil, total! Total y absoluto, tío. Elige que Pokémon te llevas. Pues me llevaré a Marowak. Pues por llevarme uno, me llevaré a Marowak. Me llevaré a Marowak. Otra vez, pero... En los que voy a ir subiendo todas esas series que tengo grabadas. Que no son pocas. ¿Vale? Ni me voy a quitar la cámara porque va a aparecer Rayquaza... Mira, me la voy a quitar por si acaso sale Shiny. Mira, solo voy a quitar la cámara por si sale Rayquaza Shiny. Que ya sería aquí la hostia. Creo que solo hemos tenido una muerte. Es decir, que nos podríamos permitir tres más. Lo de Shiny es Rayquaza normal. Y contra Rayquaza, que nos vamos a enfrentar con Relicam, Politoad, Mr. Mime y Confi. Bucle aire. Jovizna de Politoad. Vale, a ver qué hacemos. Este es hecho el Pepe. Es que no he visto ni nada de eso. Y veo que me han hablado de ello, pero es que no lo he visto. No lo he visto. ¿Puedo hacer Dinamax? Pues Maxilito. Maxilito. Y Rayquaza no sé a por quién va a ir, la verdad. No sé a por quién va a ir Rayquaza. No sé a por quién va a ir. ¿Otra vez Rayquaza? Sí, tercer y último intento de Rayquaza. Tercer y último intento. Ultimísimo intento ya de Rayquaza. Al menos hoy. Al menos hoy. Quiero que en esta lo consigues. Hombre, en esta solo hemos tenido una muerte, la de Mr. Mime. Creo que esta es la buena. Creo que esta es la buena. Refuerzo. Está listo para ayudar a Confi. Pero ayúdame a mí con el Relican. No ayudes al Confi. Golpe crítico. Es un golpe crítico que le ha quitado eso. Velocidad extrema. A mí que soy tipo Roca. Con el pechito. Con el pechito te lo aguanto Rayquaza. Venga, vuelve. Vuelve a por más. Reflejo. Ese reflejo me gusta. Por fin con los compañeros con cabeza. Uno hace refuerzo. El otro hace el reflejo. Unos compañeros con cabeza. Unos compañeros con cabeza. Están viendo que no tienen nada con lo que atacar a Rayquaza. Y están refuerzando a Presto. Gracias compañeros. No era tan difícil, ¿verdad? Compañeros. No era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil. No era tan difícil. Oye, que no podéis ayudar. Claro, refuérzame a mí. Claro, claro. Mr. Mime, claro. Polidou también. Refuérzame. Vamos. Con el pechito. Madre mía. Rayquaza, ven. Ven, ven, ven. Dame, dame. Dame aquí, Rayquaza. Dame aquí, Rayquaza. Dame aquí, Rayquaza. Dame aquí. Dame aquí. Venga, giro. Yo giro. Venga. Que venga ahora el Maxilito. Ahí viene el Maxilito. Ahí viene el Maxilito. Ahí viene el Maxilito. Ahí viene el Maxilito. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Compañeros con cabeza. Que saben jugar. Gracias, compañeros. Que no tenéis ataques. Pues me hacéis refuerzo. Y yo, que soy el que va aquí con el Relician a reventarlo. Pues soy el que nos revienta. Claro, claro. Con compañeros que saben jugar. Gracias, compañeros. Gracias. A la tercera. Hemos vencido a Rayquaza. Ojo, que igual ahora se escapa. Ojo, espérate. Espérate. No, no, no. GG, no. GG, no. Que igual se escapa. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Podéis poner ya todos GG en comentarios. Me voy a llevar a Relicant. Que ha sido un grande. Sí, claro. No, no, pues me ha gustado Relicant. Me ha gustado Relicant, pero no me lo voy a llevar, evidentemente. Nos llevamos a Rayquaza. Nos llevamos a Rayquaza que... Hijo. Hijo, es costado, eh. Con el ascenso Draco, eh. Ese ascenso Draco. Vamos a ver lo tanto de Rayquaza. Con ese ascenso Draco. Es que mirad los... Mirad las escépticas de Rayquaza. Es que es una locura, tío. Es una locura, tío. Bueno, pues con Rayquaza... Eh... Capturado. Nos llevamos a Koalos al... Y vamos a la última. Vale. Dos vidas nos quedan. Dos vidas nos quedan. Me oculto entre las sombras. Porque viene el tercer legendario. ¿Quién será? Tipo Dragón. Hay muchas posibilidades. ¿Será Dialga? ¿Será Latios? ¿Será... Será... Cigarve? Será, será... Cigarve. Vale. Cigarve. Dragón Tierra. Dragón Tierra. Vamos a ver con qué ataco yo a este Cigarve. Porque... Poca cosa, eh. Bajarle la precisión me parece una estupidez. Porque después te tira aquí. La de... Te hace la de... Cigarve se enfada. Y anula cambios en características. Y ya me dirás tú. ¿Para qué quiero yo bajarle la precisión entonces? A Mungu se convierte en el centro de la atención. A Uyido se va a subir el ataque, ¿no? Se sube el ataque... De Can Rock. Ah, sube el ataque de todo el bando. Vale, eso es interesante. Eso es interesante. Aunque yo voy a atacar con Skaldar. Que va por lo especial. Fuerza Telúrica. Me meto un por cuatro. Se ha cargado a Lican Rock. Y a mí me meto un por cuatro. Bueno, pues... Queridos amigos. Parece que en Cigarve... No hay con los obreros. El último de la incursión siempre legendario. Sí, sí, siempre legendario. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo es que subís el próximo directo de FIFA? Pues franco. Francamente. No sé decirte. Puede que mañana. Puede que el miércoles. Sí, poned ya las Fs. Podéis poner ya las Fs en el chat. Porque la situación es la siguiente. Este Cigarve es tipo tierra. Yo soy tipo Rocafuego. Débil por cuatro. Y estoy con 41 PSs. Porque ya me han acabado antes. Poned las Fs en el chat. Porque esto está... Esto está perdido. Esto lo he perdido. He dicho antes que... Quiero una tontería tirar las pantallas de humo. Voy a tirar una pantalla de humo. Pues para ver si hago algo. Buena F. No, no. Buena F... Físima. Físima en el chat. Podéis poner las Fs en el chat. Esto está perdido. Recupero PS. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Estoy curado. ¿Qué me he perdido? ¿Quién me ha curado? No sé qué me he perdido. Bueno, Glally va a atacar ahora con el... Con el ataque Dinamax de tipo hielo. Y le va a meter un por cuatro al cigarte. Pulso dragón. No he hecho el terratemblor, eh. Ojo que no he hecho el terratemblor. Maxilada. Ojo que no he hecho el terratemblor, eh. Ojo. Ojo a la remontada, eh. Ojo a la remontada. Ojo a la remontada. Es que Glally se viene arriba. Que mete ahora el granizo. Ojo. Ojo, eh. Lo que pasa es que la pantalla de humo he metido yo. Pues va a servir de poco. Mantalla de humo. ¿Qué pasa? Vale. Le hemos dado. Precisión de cigarte ha disminuido. Bueno, no sé si va a servir de mucho. Yo lo he metido a la pantalla de humo. Se siente acorralado y ataca con mayor ferocidad. Granizo golpea. Gélido de Glally. Ojo, Glally recupera salud. Glally se la está sacando. Aquí el único problema es que ahora Lick and Rock va a volver. Y si este cigarte mete un terratemblor, la puede liar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué habilidad es esta? Agrupamiento de cigarte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ha adoptado la forma completa. Pero bueno. Es que cigarte yo no lo controlo mucho, eh. La quinta generación yo no la trabajé mucho, eh. No trabajé yo mucho a la quinta generación. No sé qué ha hecho cigarte. No sé qué ha hecho cigarte. Pero bueno. Le van a tener un escándalo. Se ha recuperado. Ha recuperado salud, eh. Ha recuperado salud, tío. A ver, lo bueno es que si mete un terratemblor, está quemado y va a hacer la mitad de daño. Polvo e ira. ¿Qué es eso de polvo e ira? Se ha convertido en el centro de la atención. Aullido. Ojo que Lick and Rock vuelva a subir el ataque de todos, eh. Vuelve a subir el ataque de Glally. Sobre todo, ¿no? Que es el más importante al final. Ojo que vuelve a subir el ataque de Glally. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Atadura. Vale, vale, vale. Amungus es el centro de la atención. Este tío es un genio. El de Amungus es un genio. Vale, vale, vale. Hemos aguantado más o menos bien la fuerza telúrica porque está quemado ese cigarte. ¿Lo he quemado yo con el escaldar? Creo que lo he quemado yo con el escaldar, eh. Vale, 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 vale. Ojo, eh. Ojo que lo podemos tener, eh. Yo no le quito la mierda. Yo no le quito la mierda, pero... Es que es lo que hay. Es lo que hay. El genio de Glally, Glally se recupera. A Glally le queda un turno, ¿no? Le queda un turno de Dinamax. Creo que le queda un turno de Dinamax. Vale, las ataduras golpean a Amungus. No hay problema, Amungus va a aguantar bien. La cosa es que Amungus... ¿Qué ataque tiene Amungus? ¿Qué tiene? ¿Quién ha curado antes al equipo? Antes ha pasado algo que se ha curado todo el equipo. No sé si ha sido Amungus. No sé si ha sido Amungus. No sé quién ha sido. Lo que está claro es que... Dependemos del ataque que haga Cigar de... Cannon. Me ha quedado muy poquito. Muy, muy poquito. Maxi Draco. ¿A quién? ¿A Glally? Glally aguanta, ¿no? Glally aguanta, Glally aguanta, eh. Glally aguanta. Todos tranquilos. ¿Qué nos baja? El ataque físico, creo, eh. Fuerza antelúrica. ¿Licanro que evita el ataque? Yo no lo evito, eh. Yo no lo evito, yo no lo evito. ¡Siete PSs! ¡Siete PSs! ¡Siete PSs! Lo tenemos, eh. Tenemos que ganarlo, eh. Se ha ganado siete PSs. Tenemos que ganarlo, Glally. Glally. Ahí va a estar, eh. Se va a decidir por detalles, eh. No me lo puedo creer. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El granizo! ¡El granizo! ¡No! ¡Ha matado a Cigarne! ¡Ha matado a Cigarne, ¿no? Pero me mata a mí también, eh. ¡No, no, no! ¡No, pero sí! ¡Cigarne está muerto! ¡Cigarne está muerto! ¡Ha matado a granizo! ¡Cigarne está muerto! ¡Ha matado a granizo! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Madre mía! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo, chicos! ¡Chicos! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Cigarne está muerto! ¡Cigarne está muerto con el granizo! ¡Cigarne está muerto con el granizo! ¡Cigarne está muerto con el granizo, tío! Venía yo todo contento. ¡Estaba Cigarne muerto! ¡Estaba Cigarne muerto! ¡Me voy a llevar a escuadar o sal! ¡Me voy a llevar a escuadar o sal! ¡Y voy a intentar capturar a Cigarne una segunda vez! Vi la esfera, la cinta experto y creo que es brillo mágico o polvo mágico o algo así. No lo sé. Me escondo, me oculto en las profundidades de directo para recibir a Cigarne. ¡Ojo! Ahí lo tenemos a Cigarne. Vale. Iván, Iván, lo siento, pero es que no voy a seguir jugando. Llevo ya aquí un par de horas. A no ser que pierda ahora contra Cigarne, que creo que no vamos a traer. No voy a seguir jugando. Voy a hacer más directos esta semana seguramente jugando. Así que si me quieres seguir aquí en Twitch y otro de estos días que estás haciendo directo de Pokémon, quieres entrar y jugamos, pues por mí perfecto. Bueno, Cigarne. Voy a entrar de cascada porque tiene 80 de potencial. Estaba a favor, va a ser más potente que el golpecuerpo, que es cierto que puede paralizar. Pero igual a mis compañeros le meten otra alteración de estado a este. ¿Harás Road to Glory en FIFA 21? Pues Road to Glory en Ultimate Team o como... O bueno, Road to Glory en modo carrera o... ¿Dónde exactamente? Bueno, aquí tenéis cuidado con Cigarne porque sabemos que se recupera. Llega un punto en el que de repente cogeis y dice reagrupamiento o algo así. O agrupamiento, no sé qué habilidades exactamente. Eh, quieto, quieto, quieto. Que tenemos el Dinamax. Bueno, pues eso que de repente Cigarne hace lo del agrupamiento y se planta aquí con sus amigos. ¿Juegas FIFA? Sí, principalmente. Principalmente juego FIFA. De hecho, este es el primer directo que hago que no es de FIFA. ¿Modo carrera? Pues Road to Glory en modo carrera... Hice yo... El año pasado hice... Fue el año pasado o fue hace un par de años y hice la serie esta de Road to Glory, ¿no? Que fue... Eh... Una temporada por episodio con el Napoles, con el Arsenal... Ha reventado a Wisin. Lo de Wisin lo estoy diciendo desde la primera incursión, ¿eh? Desde la primera incursión estoy diciendo lo de Wisin. Que si no tiene la habitación... Que no lo tiene. El Cigarne lo iba a reventar. Pues ahí. No ha tardado. Agua la dosa. Estoy viendo esto feo, ¿eh? A ver cuánto lo quito. No le quito una mierda con el Maxi Chorro. Lo único bueno que he metido a la Danza de Lluvia y uno que tenía por ahí el Agua la dosa. Así que ahora vamos a hacer un poco más de daño, pero... Mira que estaba teniendo buena pinta todo el recorrido. En toda la aventura estaba teniendo buena pinta hasta que vamos a llegar a Cigarne. Y no tenemos nada con lo que combatir a Cigarne. Atadura. Al Graplock. Vale, Atadura es un ataque perdido de Cigarne, sinceramente. Tajo un brío. Vale, todavía no llega a la mitad de la vida. Y ojo que ahora tiene el agrupamiento este y va a recuperar salud. Seguimos a llegar a la mitad de la vida. Y ahora con el Maxi Chorro... Sí, sí vamos a llegar a superar eso. Y se va a recuperar con la habilidad que tiene, ¿verdad? Va a hacer el agrupamiento este y... Se recupera con el agrupamiento un cuarto de la vida. Sí, sí. Lo hemos visto antes. Es la segunda vez que he enfrentado a Cigarne. El anterior lo hemos perdido. De hecho, el anterior... Cigarne había muerto con el granizo y... Te descubrí anoche con el modo carrera del Inter en FIFA 21. Y me intriga que no jueguen los partidos al menos los más importantes como el de Madrid en Champions. ¿Es para hacerlo más corto o para ver la nueva matemática de simulación? Esto lo he explicado yo ya muchas veces. Yo los partidos no los juego porque... Creo que interfiero claramente en el resultado. Y al final a mí me gusta ser un poco más el manager que... Que jugar el partido como tal. Es por eso. Me gusta ser más el manager. Más llevar la gestión del equipo. La gestión de las tácticas del equipo. Que entrar yo a jugar el partido. ¿Jugar el partido? Pues algunos jugaré. Algunos jugaré. Pero por lo general vamos a llevar la simulación visual. Y además este año con la simulación visual es otro tema. Es un mundo diferente al que teníamos el año pasado con la simulación rápida. Creo que es el segundo que ha caído. Creo que es el segundo que ha caído. Ah, bueno. Dos a pares. Se ha quedado ya la mitad de la vida. Pero ya el Cigarne este después del agrupamiento. Ha hecho un crítico y le ha quitado eso, tío. A ver si chorro. Es que no le quito nada, tío. Es que no le quito nada, tío. A mí no me va a matar. Lo único bueno es que a mí no me va a matar. Pero ya se ha cargado a Wizzing. Se ha cargado ahora al otro. Se ha cargado al Dinadax. Por lo que voy a hacer menos daño todavía. Y mirad cómo está Wizzing. Que va a caer casi seguro. Mirad cómo está Graplocked. Mirad, voy a soltarlo un golpe cuerpo. Y voy a confiar en qué. En tener aquí la suerte de la vida y paralizarlo. En Ultimate Team cuál es tu mejor jugador. En Ultimate Team mi mejor jugador. No sé cuál es mi mejor jugador. Por valoración creo que es Griezmann. Por valoración creo que ahora mismo es Griezmann. Entonces el Griezmann 21 te estarán ganando. Porque las simulaciones anteriores eran aleatorias. Y aunque tuviera buen equipo. Si el rival era Madrid-Bayerno City perdía sí o sí. Pues ya, la verdad es que ahora es otro mundo. Ahora la simulación es a lo mejor ha dado clarísimo. A lo mejor ha dado de forma muy clara. Y... Y es que ahora sí tiene sentido. Porque habíamos dado las simulaciones rápidas. No seguían ningún tipo de táctica. No... Las simulaciones rápidas eran como... Vale, pues simulas y ya está. Y a ver qué pasa. A ver si tienes suerte y... Y al juego le merece que ganes. Pero este año... Este año tienes ahí esa simulación visual. Tú estás viendo el partido. Tú estás viendo cómo tus jugadores juegan. Como tú has ajustado en tus tácticas. Es otro mundo. Anula cambios en características cigarde. Ataca a cigarde en maxi temblor. ¿A quién ataca? Como ataca a Wizz y lo mata. Bueno, me ataca a mí y casi me mata. Me ataca a mí y casi me mata. ¿Qué se sube? Se sube la defensa especial. Fuerza telúrica. Ataca a todos. Me mata. Me mata. Se carga también a Wizz y a la mierda. Hemos llegado a la incursión legendaria con las cuatro vidas. Con las cuatro vidas hemos llegado a la incursión legendaria. Pues nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!